de Marco Cortés, continúa con la narrativa triunfalista, él sigue creyendo que ganaron, él sigue creyendo que son el Dream Team, y ya por ahí se me hace que se asoma la posibilidad de que Marco Cortés diga, ¿saben qué? No vamos a ir con la coalición putrefacta del PRIANRED, mejor para el 2024, vámonos preparando para ir solos, blanquiazul, ¡viva el pan! Este es Marco Cortés. Felicidades a todos y todos ustedes, diputadas, diputados, de verdad me da mucho gusto que hoy estén aquí, porque necesitamos ser un solo cuerpo, cada una y cada uno de ustedes son operadores, son liderazgos de una parte de su Estado, hoy tienen en sus manos una gran responsabilidad institucional. El pan solo ha llegado, es la alternativa de México, y la única forma de poder ser competitivos, es que todas y todos ustedes sigan en calle, sigan cercanos, hagan bien su trabajo, les sirven a la gente, les sirven a los Estados, que seamos un gran equipo, que seamos verdaderamente que no tan, una maquinaria que funcione, necesitamos dejar atrás de sillas, problemas, diferencias, días de partido. Amigas, amigos, contamos con todas y con todos ustedes, porque si hacemos nada sincronizado, vamos a comunicarnos fuerte, vamos a ser más potentes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Entendí bien? Si hacemos nada sincronizado, vamos a hacer más... ¿Eso dijo? ¡No! ¡Ma! ¡Men! ¿Pidiendo Marco Cortés, el presidente nacional del pan, nada sincronizado? No, ya, lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos, todo. No, 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 ya me imagino al maestro Jairo Calixto al Barranque, yo creo que va a empezar con eso, el próximo segmento, porque, ah, ahora resulta que Marquito Cortés acepta que si hay nado sincronizado desde el pan, y además, lo pide desde el estrado con el micrófono, tan-tarán, tan-tan, y conste que hace semanas lo anticipaba, que van a necesitar nado sincronizado. ¡Salud!